La peste de Pecos Querido sobrino, mi guitarra y yo vamos a la gran ciudad para nuestro debut televisivo. Stop. Pasaremos la noche en tu casa. Firmado, tu tío Pecos. ¿Cómo estás, sobrino? Yo bien. Tengo que ensayar mi canción. ¿Tienes una cuerda de guitarra, sobrino? ¡Ah, veo una! Gracias, socio. No puedo cantar sin una cuerda. ¡Sobrino, necesito otro bigote! ¡Ven aquí, minino, 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 minino! ¡No intentes detenerme, sobrino! ¡Ven aquí, minino, minino! ¡Oh, aquí estás! ¡Vuelve aquí, monstruo impetuoso! ¡No puedes permitir que un maldito bigote me aparte de la fama y la fortuna! ¡Bíndete, gato! ¡Esto es un enferrón en Archidona! ¡Quieto! ¡No te dolerá mucho si te doy un tron! ¡No te les voy a tener a esta bigote! ¡Necesito uno, nada más! ¡Bueno, hasta pronto, sobrino! ¡No te pierdas mi actuación en televisión ma-ma-ma-ma-ma-ma-ma-mañana por la noche! Y ahora, señoras y señores, les presentamos por primera vez una nueva estrella de la canción. ¡El tío Peco! ¡No te quiero ver! ¡No te quiero ver!